Buenos días a todos, feliz miércoles y bienvenidos a este su canal. Bueno, en este vídeo vamos a hacer el análisis de Bitcoin como lo hacemos siempre. ¿Cuándo comprar? Me lo están preguntando, me lo preguntan constantemente. ¿Cuándo hay que comprar? ¿Cuándo comprar? Lo vamos a ver cuál sería una posible zona interesante de compra. También les voy a mostrar una correlación brutal que ha y que hay y que ha habido entre Bitcoin y la bolsa. Se los voy a mostrar y de verdad que se van a sorprender. Así que de verdad, quédense hasta el final del vídeo. Les voy a mostrar información muy, muy interesante. Y bueno, también voy a comentar un poco sobre el hueco de la CME, ese macro hueco que nos ha dejado y que todo el mundo está hablando sobre él y a lo mejor pensando que el precio debería rebotar ahora mismo para irlo a cerrar. Lo vamos a ver. Así que quédense hasta el final. Va a ser muy, muy interesante. Y bueno, como siempre, estos vídeos ciertamente fines informativos y informativos y no es una asesoría de inversión para estos mercados. Y por favor, dale like a este vídeo, suscríbete si estás suscrito, es la mejor manera de apoyar este canal y a ver si empujamos una vez más este vídeo a los 600 likes. Les estaré muy, muy agradecido. Y antes de ir a ello, hoy es el último día para comprar este curso. Si quieres ser rentable como trader, si quieres ganar dinero en estos mercados y si estás listo para que tu trading sea más fácil y menos estresante, link en los comentarios. Hoy es el último día con el descuento. Bueno, vamos allá. Vamos a empezar primero con el gráfico diario. Una vez más, como le he comentado en estos días, seguimos por encima de esa zona de soporte anterior, resistencia con lo que es una zona importante. Y ahora mismo está siendo una zona importante de soporte. Con lo que, obviamente, si el precio consolida por esta zona, van a ser buenas o son buenas indicaciones. Sin embargo, sin embargo, yo personalmente estoy esperando un rompimiento de esa zona, un movimiento, no sé, parecido como estos movimientos que hemos visto aquí. Ustedes pueden ver esta vela de aquí, cómo llega a esa zona. Ya tiene un pequeño retroceso, sin embargo, luego volvemos a tener una vela con un spike, tal como la hemos tenido aquí. El precio se lateraliza, no se lateraliza, se frena un poco y luego tenemos otro movimiento bajista. Con lo que, el movimiento que yo estoy esperando es si el precio empieza a estar lento por aquí. Tener un movimiento, a lo mejor de este estilo, para luego tener un rebote importante, ¿vale? Con lo que, toda esta zona de aquí, todo lo que sea entrar en esta zona de aquí, para mí, personalmente, es una buena zona de compra. Y ahora voy a explicar por qué también. De momento, obviamente, todo el mundo está hablando sobre el hueco de la CME, que es este hueco de aquí, y es verdad, ese hueco lo va a cerrar sí o sí. Ese hueco, tarde o temprano, lo va a ir a cerrar. Sin embargo, yo, personalmente, ya esto es la parte psicológica de estos mercados. Sería demasiado fácil, ¿no? Comprar en esta zona y que el precio suba para ir a cerrar ese hueco. Esto lo están viendo las ballenas también, y probablemente muchos están tomando entradas justo por esta zona, a lo mejor pensando en que el precio tiene que subir porque va a ir a cerrar ese hueco. Y, una vez más, esta información, esto lo están viendo las ballenas, con lo que yo, personalmente, esperaría o pensaría, ¿no? Que antes de ir a cerrar ese hueco, podríamos tener un movimiento a la baja, romper ese nivel de soporte, que todo el mundo entre en pánico, y desde ahí, sí, ir a cerrar el hueco, ¿vale? Además, ustedes saben que si hay gente que está comprando por estas zonas, esos stops van a estar justo por debajo de ese soporte, con lo que también será un nivel o una zona de liquidez para ir a tomar, reventar esos stops, ganar liquidez, y desde ahí, sí, pegar una subida o empezar a subir para ir a cerrar ese hueco. Con lo que, por eso yo comento, ¿no? Que, de momento, yo esperaría un movimiento algo tal que así, un spike hacia abajo, ¿no? Tal como lo vimos aquí, el precio cae, volvemos a tener un spike, spike, y todo lo que sea entrar dentro de esta zona, personalmente, creo, esto no es asesoramiento de inversión, sin embargo, yo personalmente sí me podría plantear acumular dentro de esta zona, ya que anteriormente fue un rango de acumulación. Es verdad que perderíamos ciertas zonas de soporte importantes, sin embargo, si vemos este tipo de movimiento, movimientos muy parecidos, podrían ser señales de que podríamos volver a estar dentro de un rango de acumulación para ir a cerrar ese hueco de la CME. Entonces, todo lo que sea entrar dentro de este rango, sería un buen rango, una buena zona de acumulación. En caso de que Bitcoin rompa esta zona, rompa estos mínimos anteriores, yo estaría fuera de mercado, ¿vale? Saldría, si yo compro dentro de este rango y el precio rompe esa zona de soporte, esos mínimos anteriores, aceptaría la pérdida y saldría de mercado, porque si perdemos esta zona, eso sí son muy malas noticias. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Mirad, porque este es el gráfico semanal, este es nuestro macro rango, ¿vale? Ustedes pueden ver que realmente en este rango, es donde tenemos el mayor o la mayor consolidación del precio, donde el rango donde más se ha movido el precio, desde el 2017, tres años, ¿vale? En tres años este es el rango donde el precio ha estado más, este es nuestro rango de trading, ¿vale? Entonces, obviamente, la pérdida de ese rango por la parte de abajo van a ser muy malas indicaciones. ¿Y por qué van a ser malas indicaciones? Porque en caso de romperlo, ¿vale? Estaríamos montando un macro mínimo. Ustedes ven que aquí tendríamos esos mínimos, esos altos anteriores, y empezaríamos a marcar incluso en este punto de aquí un mínimo, y en caso de perder esa zona, estaríamos marcando otro mínimo, con lo que obviamente no son buenas indicaciones y el precio podría ir a testear niveles inferiores. Aunque ya haría un vídeo con respecto a esa información. Por eso sí, nos planteamos comprar en ese rango, si el precio entra dentro del rango de los 6.500, los 7.000 dólares, o incluso los 7.000, sí, los 7.300, aproximadamente entre los 7.300 y los 7.400, podría ser una buena zona de acumulación. Y lo importante, una vez más, la rotura de este punto alto, por eso es tan importante, y lo llevo comentando durante muchos vídeos, si queremos pensar que vamos a ir a buscar nuevos máximos históricos, o por lo menos ir a testear estos máximos anteriores, es romper ese punto alto, ya que estaríamos rompiendo la parte superior de ese macro rango, y eso serían muy buenas indicaciones, sería la indicación de que entramos o nos vamos a ir para arriba, ¿vale? Ya que mirar lo importante, lo importante, lo importante, y ustedes ya lo han visto, cómo el precio desde esa parte ha vuelto a tener un retroceso, aquí también tuvimos una caída importante, y de momento aquí la estamos teniendo una vez más. Ahora, ¿qué les quiero yo mostrar con respecto a la bolsa? De verdad, si les gusta esta información, hasta el momento, por favor, darle like, ustedes comenten, comenten ustedes qué piensan sobre esto que estoy comentando, comenten si realmente la zona que estoy comentando es una zona interesante, o una buena zona de compra, ¿vale? Y suscríbanse, por favor, de verdad, ayuda mucho a este canal. Sin embargo, lo que les voy a mostrar ahora todavía es mucho más interesante. Esto es lo que les quiero mostrar. Este es el S&P 500, el índice, probablemente el índice más importante a nivel mundial, y desde luego el americano, ¿vale? Mirad, estas líneas que tengo marcadas aquí son justo el halving de Bitcoin, ¿vale? Ustedes pueden ver que en el 2016 estas bolsas también tuvieron una caída importante. En esta caída de aquí, este índice tuvo una caída de casi un 15%. Esto es muchísimo, muchísimo dinero, ¿vale? Y ahora mismo, en el 2020, antes del halving, hemos tenido una caída importante de casi el 20%. ¿Y qué hizo Bitcoin en estas fechas? Pues mirad, justo en el 2016, antes del halving, también Bitcoin tuvo una caída de casi el 40%, ¿vale? E incluso cuando este índice empezó a caer, justo por la zona en enero, febrero, ¿qué estaba haciendo Bitcoin? Justo en febrero, enero, mira, enero fue un mes rojo también para Bitcoin en esta zona, y febrero, estamos aquí, en esa especie de rango, ¿vale? Estamos en un rango, Bitcoin realmente no estaba ni subiendo, ni cayendo, y a partir abril, mayo, junio, ¿qué estaba haciendo este índice? Marzo, abril, mayo, aquí en junio tuvo una pequeña caída, sin embargo, iba en una tendencia alcista, lo que Bitcoin también estuvo haciendo en este movimiento de aquí. Y antes del halving, tuvimos una caída importante, y aquí en este índice, bueno, también se ralentizó, no tuvo una caída como la que tuvo Bitcoin, pero sí que es verdad que antes del halving, en estos índices, hubo una caída importante, como la está viendo ahora mismo. ¿Y cuáles eran las noticias para entonces? Esto es, para que vean cómo se repite esto una y otra vez, mirad, 2016, esto ya, esto es el IBEX, el índice español, pierde un 12,3, la mayor caída de su historia, ¿y qué ha pasado el 31 del 2020? El IBEX registra su peor arranque de año del 2016, ¿vale? 24 de junio del 2016, 24 de junio del 2016, la mayor caída de la bolsa española, hace dos días, la bolsa española se hunde un 6,74 a nivel de 2016, ¿vale? y ustedes pueden ver que las noticias, ustedes pueden ver que aquí estas noticias del 2016 y del 2020 son muy parecidas, muy parecido a lo que ha pasado en estos mercados, obviamente, antes, en el 2016, caída importante, en el 2019, caída, el 2020, disculpad, caída importante, antes del halving de Bitcoin, en estas bolsas hemos tenido, obviamente, no estoy diciendo que estas bolsas caigan antes porque hay un halving de Bitcoin, ojo, sencillamente es para que nos sirva de referencia, y justo, por esos mismos años, Bitcoin, ha tenido también caídas importantes antes del halving, como la que tuvimos aquí, y como la que estamos teniendo ahora en estos momentos, en esta caída Bitcoin tuvo una caída de un 40%, de momento aquí hemos tenido una caída de un 28%, con lo que si repitiéramos, aproximadamente ese movimiento, el testeo a esa línea de soporte anterior, estamos hablando de casi un 40%, con lo que serían valores muy parecidos, y a partir de ahí, ver una subida, tal como lo hemos visto, por ejemplo en esta ocasión, o en el halving anterior también, por eso yo digo, que esta zona podría ser una zona interesante de acumulación, y desafortunadamente, desafortunadamente, yendo al contrario de lo que se podría pensar de Bitcoin, que era un refugio de valor, y que no tendría que estar correlacionado con la bolsa, pues desafortunadamente, viendo estos movimientos anteriores, y justo cuando la bolsa empezó a subir también, vimos que Bitcoin también empezó a tener una subida, con lo que parece, que hasta que no empecemos a ver una clara, digamos, recuperación de estas bolsas, pues probablemente tampoco veremos una recuperación en Bitcoin, con lo que, bueno, si empezamos a ver que estas bolsas empiezan a tener una recuperación, también podríamos ver que Bitcoin se recupere en conjunto, ¿no? Entonces, importante, y yo por lo menos voy a mantener un ojo con lo que pasa con estos mercados, y ver cómo Bitcoin va reaccionando ante estos movimientos, en este caso, incluso todavía podríamos tener una caída más, ir a testear esa media de las últimas 50 sesiones, aquí se quedó, no llegó a testearla, sin embargo, aquí sí que la testeó, y desde ahí volvimos a tener un movimiento alcista, con lo que no estaría fuera de la mesa ir a ver ese testeo, y podría coincidir un poco, ¿no? con que Bitcoin pierda esta zona, y venga y se meta dentro de esta zona de aquí, e incluso vaya a testear ese último mínimo anterior, pero como ya lo he comentado, importante no perderlo, yo ahora mismo estoy fuera de mercado, no he tomado ninguna entrada, ya cerré mi entrada que tenía en largo, y mirar la estupidez muchas veces de la gente, o de estos mercados, no lo sé, alguien se burlaba, ¿no? porque yo ayer, ustedes saben que, yo entré, el lunes, entré en largo, entré en largo justo por esta zona de aquí, y cerré mi operación justo cuando fue a tocar ese último alto de esta, de este punto de por aquí, ¿no? el precio rompió, y siguió subiendo, y alguien se burlaba de que, había cerrado mi entrada, y me había perdido la subida, que qué tonto era, o sea, ya había ganado, un 60% aproximadamente, ¿vale? y alguien se burlaba que porque la había cerrado, y no había ganado más, y mirar, luego, el movimiento, que hemos tenido, por eso, muchas veces, hay que ser, disciplinados, disciplinados con nuestro trading, mi target, era esa parte superior, venimos, de un movimiento, brutal, bajista, de una caída brutal, con lo que, no iba a ser tan fácil, que desde aquí ya, no fuéramos a cerrar el gap, el gap, el gap, cerramos el gap, y una vez más, mirar como, tuvimos una caída, importante, y como ya lo he comentado, en gráfico diario, personalmente, pienso más, que podamos ver, o que, las ballenas, no lo, no, no lo van a poner tan fácil, ¿no? como aquí, por ejemplo, ustedes ven que, el precio parece que va, teniendo, o va respetando ese soporte, ¡pum! va a reventar, stops, va a coger liquidez, y desde aquí, movimiento para arriba, e igual en estos puntos, de por aquí, con lo que, yo esperaría, a ver, un movimiento, un spike, ¿vale? y si entra en esa zona, pues por ahí, sí que me podría plantear, acumular, bueno, no me enrollo más, gracias por todo, like, comenten, y si no es mucho, pedir por favor, de la compartir, gracias, hasta luego.